VIDEOS PARA EL MAESTRO LENGUA MATERNA ESPAÑOL PRIMER GRADO BLOQUE 1 ORIENTACIONES GENERALES 1. EL OBJETO DE ESTUDIO DE LENGUA MATERNA ESPAÑOL PROCESOS DE ESCRITURA 3 ¿Cómo enseñar a los alumnos a razonar ortográficamente? ¿Qué tal, maestros? Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es cómo lograr que nuestros alumnos aprendan a escribir con ortografía. Me imagino que todos ustedes deben haberse hecho esta pregunta alguna vez, porque es una preocupación muy genuina de todos los maestros, y no solo de los maestros. Es una preocupación en general de muchísimas personas. Yo creo que lo primero que debemos preguntarnos es ¿Por qué es tan importante la ortografía? Bueno, pues por varias razones. En primer lugar, porque nos va a facilitar entender los textos. En segundo lugar, porque nos va a ayudar a entender, a escribir y a tener una imagen frente a los demás diferente. Porque, ¿qué hacemos todos, maestros o no maestros, cuando vemos un texto que esté escrito con mala ortografía? Lo primero que pensamos es, uy, esta persona no sabe leer y no sabe escribir o tiene una cultura muy baja. En realidad, lo importante de la ortografía es otra razón. Y es que cuando nosotros leemos, a veces podemos confundir el significado de algunas palabras. Entonces, es un tema enorme, enorme en la escuela, en la primaria, en la secundaria. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos hacer con nuestros alumnos? Porque muchas veces los estudiantes dicen, bueno, no hace falta que yo sepa leer y escribir con buena ortografía. De todas maneras, me entienden, ¿no es cierto? Sí, sí se entienden algunos textos, pero a veces no se entienden. A veces puede haber confusiones. Porque de pronto no es lo mismo decir, yo iba de paseo y si pongo iba con B grande, sé que es iba de paseo, pero si pongo iba con B chica, pues ese iba es otra cosa, tiene otro significado. Entonces, a veces lo más importante no es que los alumnos escriban todas y cada una de las palabras que utilizan con buena ortografía, sino que sepan qué hacer y cómo darse cuenta cuando algo está mal escrito. Realmente es muy poca la gente que conoce todas y cada una de las formas de escribir las distintas palabras. Lo más importante es que logremos que nuestros estudiantes tengan estrategias, en primer lugar, para darse cuenta de cuándo está mal escrito algo, porque a veces no se dan cuenta, no lo quieren corregir porque realmente piensan que así se debe escribir. Y, en segundo lugar, lo que necesitamos hacer es que desarrollen estrategias para resolver esas dudas que les van surgiendo. De manera que hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podríamos pensar en lo siguiente. ¿Qué hace un adulto que tiene experiencia con la lengua escrita cuando no sabe cómo se escribe una palabra porque es una palabra nueva? Bueno, hay varias opciones. Existe la posibilidad de preguntarle a otros y está muy bien preguntarle a otros. No necesitamos tener todas las formas ortográficas en la cabeza. Si yo no sé cómo se escribe una palabra, puedo preguntarle a alguien que probablemente sepa más de escritura que yo. Otra posibilidad es el diccionario. El diccionario es un documento muy útil. El problema con el diccionario es que si no sabemos la palabra y la forma de escribirla, es posible que no la encontremos en el diccionario. Si yo pienso, por ejemplo, que una palabra como verosímil, verosímil y dudo si se escribe con B grande o B chica, pues no voy a saber dónde empezar a buscarla. Pero podemos hacer diferentes búsquedas. Otro recurso que tenemos es, a veces recordamos y decimos yo esa palabra la he visto en escrita en otra parte y podemos recurrir a libros para buscarlas, aunque no sean diccionarios. Por supuesto que también están los buscadores en internet y los jóvenes muchas veces las escriben en sus teléfonos, si tienen teléfonos celulares y pueden encontrar la ortografía correcta. Creo que lo más importante no es saber todas y cada una de las formas, sino saber que hay formas de encontrar la corrección. Y una tercera cosa que es muy importante que tengamos en cuenta con respecto a la ortografía. La ortografía ha ido cambiando con el tiempo. Esto que tenemos aquí es la portada de la primera versión del libro, de la novela más importante que se haya escrito en español, que es la portada de Don Quijote de la Mancha. Y si analizamos cómo está escrito, nos vamos a dar cuenta de que nosotros ya no escribimos de esa manera, porque durante el tiempo la lengua, que es un objeto vivo, se va transformando. ¿Qué es lo que tienen los jóvenes actualmente a la vista? Tienen algunas otras formas textuales, como estas otras, que recientemente, es muy curioso, pero recientemente se publicó un libro de poemogis. Los poemogis, ustedes seguramente los conocen, porque los tenemos en nuestros teléfonos celulares y permanentemente los estamos utilizando en la comunicación. Bueno, algunos jóvenes han empezado a elaborar textos en donde mezclan las formas alfabéticas con estos emojis y el año pasado se publicó un libro de poemogis por un joven mexicano. Debemos, entonces, tener en consideración que la ortografía va cambiando con el tiempo. Entonces, para cerrar un poco el tema, la pregunta es, ¿cómo se debe trabajar el conocimiento ortográfico en telesecundaria? Lo primero que debemos tener en consideración es que cuando se trata de que los estudiantes elaboren textos en la escuela, sí es muy importante que la ortografía se revise, pero hay que tomar en cuenta que este no puede ser el primer paso en la revisión de los textos, debe ser el último. Una vez que los jóvenes ya pusieron por escrito las ideas que quieren poner y ya las organizaron de la mejor manera posible, entonces se revisa la ortografía. De otra manera, estar permanentemente chequeando la ortografía puede ser un obstáculo para que ellos elaboren los textos. Maestros, creo que es un buen punto y les agradezco muchísimo su atención. Tengan siempre a la mano la posibilidad de que los jóvenes puedan consultar diccionarios, puedan corregir en los materiales y sean muy tolerantes. Cuando los jóvenes escriben con faltas de ortografía en otros contextos, si los jóvenes escriben con faltas de ortografía, cuando están chateando, puede ser que no sea grave. Sí es grave cuando están escribiendo un documento para la escuela que van a compartir con otros. Maestros, muchísimas gracias. Espero que esto les haya servido para trabajar con sus alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!